El título de la inspiración de Omar Bultrón, el vicio del celular. El título de la inspiración de Omar Bultrón, el vicio del celular. Hay un problema muy grande por culpa del celular, y es que en las redes sociales han hecho el mundo cambiar. Se termina un matrimonio que ha durado mucho tiempo, este es el mismo demónio que parece que anda suelto. El vicio está acabando con las mujeres de ahora, y si la rosa está quemando, es lo menos que le importa. Se queda la ropa sucia, la semana allí tirada, y ya está en lo que le gusta y que no te diga nada. Véngeme producciones, lo número uno. Siempre tengo que hablarle con el celular chateando, hasta cuando se acuesta los chateos siguen agarrando. Véngeme todos los días, entra al baño puesta en tanga, y se toma fotografía, y no se que se la manda. ¡Véngeme! 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 La cosa se ha puesto, serían las parejas como esta Busquen mi base, trate y quise en el Facebook, en Instagram He tratado de que pierda su aparato, mientras duerme y al paso le tiene clave Y lo separan joder Y en el celular llamando, que se vaya pa' su casa Si la voy chateando, esta relación fracasa Por las redes sociales, hace que chatea con vos Porque vicio más incontrolable, está acabando con nosotros Yo, yo, yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ale! Vaya Jorjito Gómez Vente arriba, arriba Vente arriba, arriba Arriba, 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 arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Arriba, riquiando, cantando Arriba, 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 arriba ¡Adiós! 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 Hay un problema muy grande por culpa del celular Y aquí en las redes sociales han hecho al mundo cambiar Se terminó un matrimonio que ha durado mucho tiempo Este es el mismo demonio que parece que anda suelto Este vicio está acabando con la mujer de ahora Si el arroz se está quemando de lo menos que le importa Se queda la ropa sucia, la semana allí tirada Ella está en lo que le gusta y que nadie diga nada ¡Adiós! 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 El celular chateando, hasta cuando se acuesta Los chates siguen entrando, desde todos los días Entra el baño puesta en tanga y se toma fotografía Y no sé qué se la manda Ay, siempre tengo que hablarle con el celular chateando Hasta cuando se acuesta, los chates siguen entrando Desde todos los días, entra el baño puesta en tanga Y se toma fotografía, y no sé qué se la manda Ay, siempre tengo que hablarle con el celular chateando La cosa se ha puesto seria, las parejas como están Buscando ibas de tradición en el Facebook en Instagram Y he tratado de caquearle su aparato Mientras duerme y al WhatsApp tiene clave Y no sé para joder Y en el celular llamando, se va a llamar a su casa Porque si la voz chateando, esta relación me alcanza La red social hace que chatea con otro comisión Más incontrolable, esta acabando con nosotros Yo, 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 yo ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!